Música Vuelvo a mirar, tus ojos son un volcán Buscarás, no puedo mirar la verdad Música No, si es malo de a mí No puedo más, juro que un mío serás Ven a bailar, ya no podrás escapar No puedo más, juro que un mío serás De a bailar, ya no podrás escapar No puedo más, juro que un mío serás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!